Buenas tardes, un día más en el Mirador en Cuaresma... ...para darle toda la actualidad cofrá de un jueves... ...que también es un poco viernes... ...porque como saben mañana es el Pleno Municipal... ...y no tendremos este Mirador en Cuaresma... ...por eso los cultos se lo daremos... ...y todos los actos del fin de semana... ...estarán incluidos en la agenda... ...que después les contaremos... ...en esta mañana de jueves... ...quien ha venido a este Mirador... ...al plató donde acaba de televisión... ...es Ricardo Díaz, hermano mayor... ...del Perdón, que está ahora mismo además... ...celebrando los cultos en la Iglesia de Santa Cruz... ...Ricardo, muy buenas tardes... ...y bienvenido al Mirador en Cuaresma... ...y a Onda Cádiz Televisión... ...muchas gracias por la invitación... ...porque además usted prácticamente... ...se acaba de estrenar en agosto si no recuerdo más... ...fue cuando tomó posesión de... ...el 25 de agosto... ...de su cargo y hace muy poquito además... ...que es usted hermano mayor... ...sí, el 25 de agosto... ...lo de ser hermano mayor es una cuestión... ...meramente circunstancial ¿no?... ...yo soy hermano de la cofradía... ...desde hace 52 para 53 años... ...y nunca he pertenecido a la Junta de Gobierno... ...mi actividad profesional no me permitía... ...no le permitía estar allí... ...entonces bueno pues que... ...cuando tuve que dejar de trabajar... ...por el tema de mi trasplante hepático pues... ...me volqué un poquito más en las cosas de la cofradía... ...ayudaba y tal pero nunca como miembro de la Junta... ...y cuando en el 2013 se formó una candidatura... ...pues a mí me ofrecieron ir de vocal de caridad... ...yo he estado todo este tiempo de vocal de caridad... ...me llenaba plenamente esa actividad... ...bueno ya lo que ocurrió dentro del seno de la Junta pues... ...sí que Paco decidió por motivos personales dejar... ...paco Gallardo dejó de ser hermano mayor... ...entonces el resto de la Junta pues decidió... ...de que fuera yo el que me hiciera cargo de eso... ...por eso digo que es circunstancial... ...cuando termine el mandato... ...yo volveré a hacer lo que he sido siempre... ...que es un hermano de fila que es lo que me llena realmente... ...y salir de nuevo a las 3 de la mañana Ricardo... ...sí puedo sí porque yo tengo que tener precaución... ...claro hay que tener cuidadito... ...hay que tener precaución... ...pero sobre todo siempre estando al lado del Cristo del Perdón... ...y de Nuestra Señora del Rosario... ...que como decimos... ...está la cofradía celebrando los cultos de cuaresma... ...Ricardo unos cultos además que tiene este año... ...ese detalle igual que el de sanidad... ...de estar en el altar mayor de Santa Cruz... ...sí después de muchos años que no se ha podido conseguir... ...pues este año hemos tenido la fortuna de que... ...nuestro directo espiritual... ...que es el mismo directo espiritual que es de sanidad... ...el padre Rafael está para todos las cofradías de Santa Cruz... ...está para todos... ...pues bueno pues decidió... ...cosa que le agradecemos todos... ...le decidió que podíamos hacer los montajes... ...en el altar mayor... ...en lugar de en el torreón... ...como se ha venido haciendo los años precedentes... ...y es lógico y evidente... ...te pasas por Santa Cruz y la imagen es impactante ¿no?... ...bueno... ...yo no voy a decir otra cosa... ...nuestro Cristo es impactante lo pongas donde lo pongas... ...pero allí impacta mucho más... ...ahí vemos Ricardo las imágenes precisamente... ...de ese altar mayor de Santa Cruz... ...presidiéndolo el Cristo del Perdón... ...y Nuestra Señora... ...ciertamente... ...ha quedado precioso y como... ...como bien dice Ricardo... ...el Cristo... ...la imagen del Cristo sobre todo yo creo y la Virgen ¿no?... ...pero... ...que... ...que no deje indiferente a nadie ¿no?... ...sí... ...a mí desde luego no... ...jeje... ...ricardo... ...estos cultos... ...aparte de ser especiales en el sentido de que... ...están puestos en el altar mayor... ...seguro que tienen un carácter diferente ¿no?... ...como todos los años... ...¿cómo estáis... ...llevando los cultos de este año de cuaresma?... ...bueno nosotros... ...tratamos de mantener la... ...la impronta de nuestra cofradía... ...no... ...no tenemos ninguna intención de cambiar... ...absolutamente nada... ...seguimos prácticamente el mismo patrón que se ha seguido... ...se ha seguido hasta ahora... ...para nosotros... ...lo importante es eso... ...es realizar unos cultos dignos... ...el de la Virgen del Rosario de Octubre... ...nos felicitaron porque fueron unos cultos que nos quedó... ...nos quedaron magníficos... ...muy bien de asistencia... ...ayer hubo una gran... ...una gran participación, una gran asistencia... ...ayer... ...animaron la... ...la misa los cargadores del Santísimo Cristo... ...del perdón... ...y la iglesia estaba... ...pues prácticamente... ...prácticamente llena ¿no?... ...entonces nosotros lo que pretendemos al montar los cultos... ...me imagino que todas las hermandades tienen esa pretensión... ...es llevar la imagen de nuestros titulares... ...al mayor número de... ...de personas creyentes posibles ¿no?... ...y en eso estamos... ...hoy nos toca el segundo... ...día de trigo... ...de trigo que... ...lo ameniza el grupo joven... ...y hoy haremos también la imposición de medallas... ...a los nuevos hermanos que han querido que se le imponga... ...durante... ...este... ...este segundo día del trigo... ...del trigo sí... ...terminamos mañana... ...y la función principal es el próximo... ...el próximo sábado... ...el sábado a las 8 de la tarde... ...a las 8 de la tarde sí... ...en la iglesia de Santa Cruz... ...hasta ese día se puede disfrutar además... ...quien no sea hermano y no quiera participar como tal de los cultos... ...pero sí puede disfrutar de este altar de cultos precioso... ...que se ha puesto en este 2016... ...en esta cuaresma de 2016... ...Ricardo, otro de los actos que tiene... ...la Cofredad del Perdón durante la cuaresma... ...yo creo que ya se ha convertido casi en un clásico... ...es esos lunes del perdón... ...surgieron hace unos años... ...este lunes ya se ha celebrado el primero... ...pero todavía quedan muchos lunes del perdón... ...por los celebrar... ...este primero yo no pude asistir... ...porque ya sabes que he estado... ...un poco malusquillo... ...un poco malusquillo... ...y no estoy totalmente recuperado... ...primer el lunes fue una conferencia... ...que nos dio el Padre Rafael... ...sobre el año jubilar de la misericordia... ...el próximo es el próximo lunes... ...que es una proyección... ...mater lacrimosa hispalensis... ...que nos la da nuestro hermano Jesús Patrón... ...y el siguiente lunes, el último... ...es la marcha procesional de la Sagrada Cena... ...la agrupación musical que acompaña... ...a nuestro Cristo en la salida procesional... ...también tengo que decir... ...porque si no Padre Rafael me riñe... ...que aparte el día 1 de marzo... ...nosotros tendremos allí... ...la celebración del sacramento de la penitencia... ...para toda la feligresía... ...preparando el jubileo que haremos... ...el día 6 de marzo en la Santa Iglesia Catedral. Para conseguir ese jubileo por el año de la misericordia... ...que se está celebrando... ...este año desde el pasado mes de diciembre... ...que tampoco hace tanto tiempo... ...como hemos empezado a celebrar este año tan importante... ...para la Iglesia Católica... ...Ricardo, son muchos los actos... ...yo creo que ya son tradiciones dentro de... ...por parte de la cofrida del perdón... ...y yo creo que otro acto que también enmarca... ...sobre todo la cuaresma... ...es el día... ...que además coincide casi siempre... ...con ese Viernes de Dolores... ...en que el Cristo del Perdón baja... ...está en vez a pie... ...y además celebran... ...la cofradía celebra ese Vía Crucis... ...por el Barrio del Pópulo... ...por la feligresía... ...yo creo que también es un acto importante... ...que está enmarca ya... ...yo creo el carácter de la cofradía del perdón... ...durante la cuaresma. Sí, yo tengo la sensación... ...que es uno de los hitos de nuestra cofradía... ...la iglesia parroquial de Santa Cruz... ...no da cabida a tanta gente... ...cuando nosotros terminamos el Vía Crucis... ...procedemos a subir la imagen del Cristo... ...al paso de procesionar... ...este año os puedo confirmar... ...porque ya hemos recibido la confirmación... ...que en ese Vía Crucis... ...vamos a tener la oportunidad de entrar... ...en nuestro Cristo del Perdón... ...en la iglesia catedral... ...después de la salida... ...cogeremos por el Campo del Sur... ...arquitecto acero... ...y entraremos por la puerta... ...por la puerta santa de la catedral... ...a ganar el jubileo con el Cristo... ...será un día muy bonito... ...y cambiaremos un poquito... ...porque la feligresía es amplia... ...entonces vamos a ir por la parte de la calle San Juan... ...compañía... ...si se va a cambiar a lo mejor un poco... ...ese recorrido que estamos acostumbrados... ...un poquito sí... ...porque hay que tratar de llevar... ...la imagen de nuestro Señor... ...a toda la feligresía... ...un Cristo además que tiene mucha devoción en Cádiz... ...ese Cristo de Huiza... ...que yo creo que a nadie... ...como antes hemos dicho es indiferente... ...pero son muchas cosas... ...en las que se prepara durante todo un año Ricardo... ...y después llega la madrugada... ...y todo pasa en un momento ¿no?... ...parece que... ...que tanto trabajo... ...muchas veces dicen... ...bueno me tiro todo un año trabajando... ...y llega la madrugada... ...y ya está aquí las tres de la mañana... ...y ya son las siete y me estoy recogiendo ¿no?... ...me estoy recogiendo sí... ...bueno pero eso es como cuando dicen que... ...el árbitro no se ha dado en un partido... ...es porque el partido ha ido bien ¿no?... ...pues si tú se te va en un plis-plá... ...la salida profesional... ...es que ha ido... ...es que ha ido todo genial... ...y que no ha habido ningún problema ¿no?... ...lo contrario... ...es más complicado de gestionar... ...pero sí claro... ...evidentemente todo esto es un trabajo... ...que no se hace... ...en cuatro ni en cinco días... ...es todo el año... ...lo que ocurre es que cuando se van aproximando las fechas... ...pues el trabajo se agolpa... ...y entra un poquito de estrés... ...un poquito... ...pero bueno... ...con la ayuda de todos... ...pues las cosas se van consiguiendo ¿no?... ...esperamos que... ...estos cultos sean tan... ...tan dignos como... ...los que hicimos en octubre con Nuestra Señora... ...y los anteriores de... ...de nuestra Junta... ...que nosotros en realidad... ...seguimos siendo los mismos... ...es prácticamente la misma Junta... ...no, no, somos de los doce que entramos... ...somos diez... ...es decir que solamente... ...eh... ...después también dimitió la... ...la secretaria... ...entonces... ...somos diez... ...que somos los mismos de... ...de 2013... ...y otros dos hermanos... ...que se han incorporado para... ...completar el cupo de los doce... ...que tenemos que formar parte de la Junta... ...no, y aparte bueno... ...está la Junta de Gobierno... ...que es ese... ...ese grupo... ...que un poco dirige todo... ...pero siempre hay un grupo de hermanos... ...que son fieles a la hora de montar unos cultos... ...de preparar la salida profesional... ...de montar el paso... ...yo creo que... ...los doce solo nunca están... ...no, gracias a Dios... ...siempre dentro de las hermandades... ...hay un grupo que... ...quiere trabajar por la hermandad... ...y quiere que... ...que siempre luzca lo mejor posible... ...eso además no es un coto cerrado... ...es decir... ...eso no es potestativo... ...de la Junta de Gobierno... ...encantado... ...si viene gente a trabajar... ...menos tenemos que trabajar los demás... ...en lugar de terminar... ...a las dos de la mañana... ...o a las cinco... ...como muchas veces acabas... ...o a las cinco... ...pues se puede terminar a las doce... ...o se puede terminar a la una... ...nosotros desde luego... ...nunca cerraremos la puerta... ...a ningún hermano... ...que quiera venir a... ...a ayudar y a colaborar... ...y a los que vienen... ...nosotros le estamos profundamente agradecidos... ...como no puede ser de otra manera. Ricardo... ...sin duda... ...vamos a seguir ahora hablando... ...por supuesto del perdón... ...y sobre todo de los estrenos... ...para la madrugada... ...pero antes tenemos que hacer un repaso... ...por esa agenda... ...completa agenda... ...para este fin de semana... ...desde el jueves hasta el lunes... ...que también le recuerdo que es festivo... ...el lunes 29. La Cofradía de la Palma... ...celebra hasta el viernes... ...su quinario de cuaresma... ...en la Iglesia de la Palma... ...a las siete y media de la tarde... ...comenzarán los cultos... ...con el rezo del Rosario... ...y a las ocho de la tarde... ...comenzará la Eucaristía... ...predicada... ...por el Padre José Enrique Sánchez... ...el domingo... ...a las doce del mediodía... ...tendrá lugar... ...la función principal de Instituto... ...y a continuación... ...la presentación del cartel... ...de la Semana Santa de la Hermandad... ...la Cofradía de Humildad y Paciencia... ...continúa celebrando hasta el viernes... ...el trido de cuaresma... ...hoy jueves dará comienzo a las siete de la tarde... ...y mañana viernes... ...a las ocho menos cuarto... ...con el rezo del Rosario... ...que a las ocho se celebra la Eucaristía... ...en la Iglesia de San Agustín... ...predicada por el Padre Marcos Peña... ...el sábado a las ocho de la tarde... ...se celebra la función principal... ...con el acompañamiento musical... ...del Ensemble Estela Maris... ...la Cofradía de Afligidos... ...continúa celebrando los cultos... ...en honor a sus titulares... ...en la Iglesia de San Lorenzo... ...a partir de las ocho de la tarde... ...el jueves y el viernes... ...la Eucaristía estará predicada... ...por el Padre Fray Juan Franco... ...el sábado la función principal... ...estará predicada por el Padre Jesús García Cornejo... ...y con el acompañamiento musical... ...del Coro de la Salleviña Jesús Monzón... ...la Cofradía del Perdón... ...celebra los cultos de cuaresma... ...en honor a sus titulares hasta el viernes... ...gras el rezo del Rosario... ...en la Eucaristía dará comienzo a las ocho de la tarde... ...y estará predicado por el Padre Rafael Fernández Aguilar... ...en la Iglesia de Santa Cruz... ...el sábado a las ocho de la tarde... ...se celebra la función principal... ...el Caído inicia hoy jueves... ...el Trido de Cuaresma en la Iglesia de San Francisco... ...a partir de las siete de la tarde en la Iglesia... ...el domingo a la una de la tarde... ...se celebra la función principal... ...la Cofradía de Piedad celebra hasta el viernes... ...los cultos de cuaresma... ...en honor al Señor de la Humillación... ...en la Iglesia de Santiago... ...hoy se celebra el segundo Día del Truido... ...a partir de las ocho de la tarde... ...mañana tras la misa... ...se celebra el tradicional Vía Crucis... ...presidido por la imagen del cautivo... ...por las calles de la Felegresía... ...a partir de las nueve de la noche... ...la Archicofradía de la Merced... ...organiza hasta el sábado los cultos... ...en honor al Nazareno de la Obediencia... ...a las seis y media darán comienzo... ...con el rezo del Rosario... ...y a las ocho se celebra la Eucaristía... ...en la Iglesia de la Merced... ...hoy jueves y mañana viernes... ...el sábado a las ocho de la tarde... ...se celebra la función principal... ...presidida por el Padre Balvino Reguera... ...la Orden Saglar Carmelita... ...celebra hoy el último día... ...el ciclo de conferencias de cuaresma... ...a las seis menos cuarto de la tarde... ...de la Iglesia del Carmen... ...el teólogo Juan Martín Baro... ...ofrece la conferencia Jesús... ...el rostro de la Misericordia de Dios. La Hermandad del Rocío organiza el viernes... ...la Exaltación de la Mantilla... ...este año estará a cargo de la cantante... ...María José Santiago... ...el acto dará comienzo a las ocho de la tarde... ...en la Casa de Hermandad... ...en la calle García Gamero. El Nazareno traslada el viernes... ...las imágenes del Señor y de la Virgen de los Dolores... ...de su capilla al altar mayor... ...el acto dará comienzo sobre las nueve de la noche... ...tras la tradicional Eucaristía de los viernes... ...en el interior de la Iglesia de Santa María. La Cofradia de Expiración celebra su tradicional Vía Crucis de Cuaresma... ...por las calles de la Felegresía de la Parroquia Castrense... ...recorriendo las calles... ...la Plaza Frajela, Benjumeda, Virgili... ...Plaza Viudas y Sacramento, entre otras... ...el rezo irá acompañado por la música de la Camerata... ...de la Agrupación Musical Polillas. La Cofradia de Columna, dentro de los actos... ...del 250 aniversario de la Bendición de la Virgen de las Lágrimas... ...organiza este viernes un concierto solidario... ...a las nueve de la noche... ...la Iglesia de San Antonio... ...la Orquesta de Pulso y Pío Rondón Gaditano... ...ofrecerá un recital de marchas procesionales... ...el concierto es solidario... ...solicitando para entrar, un kilo de alimentos. La Cofradia de Sentencia celebra el sábado su vía crucis... ...y además se trasladará a la Iglesia de San Francisco... ...para ganar el jubileo... ...por el 450 aniversario de la fundación... ...de la Cofradia de Veracruz... ...a las ocho y cuarto de la tarde... ...saldrá de la imagen de la Iglesia de la Merced... ...por la calle Merced, Plaza de las Canastas... ...San Juan de Dios, Nueva San Francisco... ...hasta llegar a la Plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz... ...el regreso se realizará acompañado por el rezo del vía crucis... ...por la Plaza de San Francisco... ...Calle Rosario, Sánchez Barcartegui... ...Calle San Francisco, Plaza de San Juan de Dios... ...y entrará ya, en su barrio... ...por la calle San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia... ...Plaza de las Canastas y Calle Merced. El grupo joven Portacoeli... ...celebra el domingo su pregón de Semana Santa... ...en la Iglesia del Rosario... ...comenzará a las siete de la tarde... ...y lo recaudado durante la asaltación... ...irá destinado a la asociación Andex... ...contra el cáncer infantil. La cofradía del Nazareno del Amor... ...inicia este viernes los cultos de cuaresma... ...con el rezo del vía crucis... ...en el interior de la Iglesia de San Francisco... ...el acto, que estará presidido por la imagen del Nazareno... ...comenzará a las ocho y media de la tarde... ...el sábado y el domingo... ...de once de la mañana a una de la tarde... ...y de seis y media de la tarde a nueve de la noche... ...la imagen del Señor... ...estará expuesta en ceremonia de besa pie. La Asociación Grupo Gaditano Mujer de Mantilla... ...presenta este viernes... ...su calte del anunciador... ...de la asaltación de la mantilla... ...el acto dará comienzo a las ocho de la tarde... ...en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías... ...en la calle Cobo... ...a cargo de José Manuel Robo Madera. La Cofradía de Siete Palabras... ...celebra el domingo... ...el segundo certamen benéfico de bandas... ...Cristo de la Sed... ...a partir de la una de la tarde... ...en el Baluarte de la Candelaria... ...con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores... ...de Santa Bárbara de la Línea... ...la Agrupación Musical Sagrada Cena... ...y la Banda de Cornetas y Tambores... ...Colonación de Campillos, de Málaga... ...el acto será presentado por Javier Taboas. La cuadría de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza... ...de la Cofradía del Huerto... ...presenta el lunes 29 de febrero... ...la quinta edición del cartel Oración de Esperanza... ...el acto se celebrará en el Colegio Rebaño de María... ...a partir de las dos de la tarde... ...con la participación de la Agrupación Musical Sagrada Cena... ...la Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de Durcal de Granada... ...y la Agrupación Musical Ecemata. Estos son los actos que sucederán... ...desde hoy jueves hasta el próximo lunes... ...que les recuerdo que es festivo el 29 de febrero... ...y seguimos con Ricardo Díaz, hermano mayor del Perdón... ...estábamos hablando de la cuaresma... ...pero también hay que hablar Ricardo... ...de la Semana Santa que nos llega, de esa madrugada... ...y de lo nuevo que podremos disfrutar... ...si el tiempo lo permite... ...de la Cofradía del Perdón en la calle... ...a las tres de la mañana, que no se nos olvide... ...a las tres de la madrugada... ...de la madrugada, nunca... ...el año pasado se editó un cartel... ...creo era a las tres de la madrugada... ...y este año... ...hicimos también una campaña de recogida de alimentos... ...un kilo a las tres de la madrugada... ...que recogimos 540 kilos de... ...de alimentos... ...de productos alimenticios... ...sí, sí, es nuestro santo y seña... ...mientras nos dejen... ...de momento... ...Ricardo, antes adelantabas un poco... ...a micrófono cerrado esos estrenos... ...vamos a ver muchas... ...no novedades, sino restauraciones en este caso ¿no? Sí, nos hemos centrado... ...en restaurar... ...básicamente la corona de nuestra madre... ...la Virgen del Rosario, en su ministerio doloroso... ...que la recibimos ayer... ...la hemos restaurado... ...en el taller de Antonio García... ...de Jerez de la Frontera... ...se desarmaron por completo... ...para una limpieza en profundidad... ...quitar alguna pequeña arregla... ...que se le había hecho... ...reponer piezas que le faltaban... ...que se pierden... ...piezas que le faltaban... ...como algunas de las estrellas que coronan... ...valga la redundancia la corona... ...la corona de ella... ...y algunas piedras de la pedrería... ...y se ha dorado nuevamente... ...la corona luce espectacular... ...simplemente como se merece nuestra madre, claro... ...y además hemos... ...allí mismo nos están restaurando... ...ya nos están terminando... ...cuatro de los ciriales ¿no? Aparte de eso hemos... ...también restaurado la casa de hermandad... ...que como bien sabes... ...pasado año... ...se adquirió en propiedad... ...por parte de la cofradía... ...es que después de... ...de autorizarlo... ...aprobarlo el cabildo... ...se compró la casa de hermandad... ...se llevaron muchos años intentando... ...y una vez que se ha comprado... ...pues hemos decidido de... ...de ponerla... ...en condiciones ¿no? ...estaba afectada por humedad... ...estaba... ...bueno yo tengo que desde aquí públicamente... ...agradecer a los 19 hermanos... ...que estamos colaborando... ...en... 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 ...enfragar los gastos... ...de esa restauración... ...la casa está prácticamente terminada... ...solamente queda la parte donde está... ...el manto de nuestra madre... ...porque allí ahora mismo tenemos el paso de... ...de palio... ...con los montajes previos... ...y una vez que salga el paso... ...pues se terminará... ...la casa de hermandad... ...y fundamentalmente nosotros... ...los que más orgullosos nos sentimos... ...es de la labor de nuestra bolsa de caridad... ...santa gema de Galgani... ...de Galgani que hace una labor muy importante... ...además durante todo el año Ricardo... ...todo el año... ...nosotros durante todos los meses del año... ...le hemos estado entregando 180 litros de aceite... ...al comedor social de Balbanuz... ...hemos sufragado... ...la compra de... ...de... ...los garbanzos para... ...las hermanas de... ...de la caridad de... ...de San Martín... ...que ellos reparten entre las 50 y tantas familias... ...que tenían acogidas... ...desde final de año todo eso se centraliza... ...a través de la caritas... ...de la caritas parroquial... ...ya el curso pasado pusimos en marcha... ...una iniciativa de pagar desayunos a los niños... ...que los padres no pueden darle... ...el desayuno para que se lo lleven al colegio... ...el curso pasado... ...sufragamos los gastos de 11 de los pequeños... ...este año estamos sufragando los gastos de 9... ...eso es de lo que realmente... ...nosotros nos sentimos orgullosos. La verdad es que es para sentirse muy orgulloso... ...porque gracias a Dios las hermandades... ...aunque mucha gente se crea que es la salida profesional... ...el poner un cortejo en la calle... ...pero la labor social que hacen durante todo el año... ...es importantísima... ...el perdón es una de ellas... ...también creo que la cofradía de La Palma fue en verano... ...cuando no había esos desayunos por parte de los colegios... ...fue la propia cofradía de La Palma... ...la que dio esos desayunos... ...son muchas las cofradías que de alguna manera o de otra... ...se están implicando... ...sentencia también lo hacen en el barrio de Santa María... ...lo importante es que de una manera o de otra... ...todas las cofradías se implican... ...y realmente... ...hacer la labor que tienen que hacer... ...esa labor social... ...que aunque muchas personas digan... ...es que ponen en la calle una Semana Santa... ...sí, en la Semana Santa obviamente... ...ponemos nuestro patrimonio en la calle... ...pero lo importante es lo que se hace... ...los 364 días anteriores... ...claro, el resto de la Semana... ...que se sigue haciendo... ...que se trabaja mucho... ...muchísimas cosas, sí, muchísimas cosas... ...yo eso es un tema que... ...desde que yo me enteré... ...que empecé a acudir a los cabildos y tal... ...yo me sorprendía de saber que se hacía eso... ...yo, 52 años de hermano... ...yo no sabía que la hermandad hacía eso... ...y esto es como la mujer del César ¿no?... ...que aparte de hacerlo, ha de parecerlo... ...ha de parecerlo, efectivamente... ...no se tiene por qué decir... ...a quién se ayuda... ...pero sí decir... ...que se ayuda... ...que se ayuda... ...pues además se entregan mantas... ...Caminito es otra de las hermandades... ...que hace esa recogida de manta especial... ...para las personas que están en la calle... ...y entregan esas mantas... ...yo creo que son... ...e incluso las cofrades de Gloria ¿no?... ...que no solo las de Penitencia... ...que las de Gloria hacen... ...una labor también importantísima... ...y bueno hemos visto en esa agenda... ...que vamos a tener para ese fin de semana... ...que columna... ...usted me trae... ...tengo organizado un concierto... ...pero me trae usted un kilo de comida... ...siete palabras... ...organizo un certamen de bandas... ...pero todo lo que se recaude... ...es para la bolsa de caridad ¿no?... ...todo el mundo tiene un trasfondo... ...no se hace nada por nada ¿no?... ...sino porque todo tiene un fin... ...todo tiene un fin... ...todo tiene un fin... ...nosotros las ventas de recuerdos... ...dedicados exclusivamente a la bolsa de caridad... ...a la bolsa de caridad tiene una cuenta aparte... ...que no tiene nada que ver con la cuenta de la cofradía... ...de la cofradía, de los ingresos de los hermanos... ...que nosotros las cofradías tenemos que aportar... ...el 10% de todos nuestros ingresos... ...y que se aporta mucho más del 10%... ...claro nosotros si contamos ese 10%... ...más lo que aporta la bolsa de caridad de Santa Gemma... ...nosotros estaríamos por encima del 35%... ...de lo que nosotros ingresamos en el año... ...en el año... ...nosotros tenemos la fortuna de tener... ...las hermanas bordadoras... ...que ellas todos los años pues confeccionan... ...ropa, trajecito, compran zapatos y tal... ...que se entregan al colegio de huérfanos de Jerusalén... ...sí, es todo... ...todo el año se está haciendo cosas de forma callada... ...continua... ...y sin parar, se hacen sí... Ricardo, muchísimas gracias por venir esta mañana... ...Almirador en Cuaresma... ...enhorabuena por ese altar de cultos... ...que habéis puesto para el trido... ...que se está celebrando hasta el sábado... ...que salga todo muy bien en el Viacrucis... ...no hace falta ni que os diga nada... ...y por supuesto en la madrugada a las 3 de la mañana... ...que todo vaya estupendamente... ...Ricardo, muchísimas gracias por estar esta mañana... ...en El Mirador en Cuaresma... ...y nosotros nos despedimos... ...hasta el martes... ...no iba a decir hasta el lunes... ...pero hasta el martes... ...que ya estaremos en la cuarta semana de Cuaresma... ...para traerle todo lo que ha sucedido... ...durante el fin de semana y anunciarle todo lo que nos viene... ...como siempre les deseo lo mejor... ...que pasen un buen día... ...y que Dios les bendiga... ...les dejo con los cultos que se han celebrado... ...durante esta semana... ...en las diferentes hermandades de Cádiz. ...res de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!